tu vas a pasar a la madre porque tu no has visto los hermanos lo has visto a eso de veces eso es tan mal eso es tan mal yo ahora mismo lo que puedo hacer es coger en esta madre y decir bueno, ve, si le estás en el 390 que mierda te te hizo lo mal hecho yo no tapo las cosas mal hecho tampoco yo no por eso le dije a ella que viniera ella misma yo sinceramente ya yo estoy jato de venir esta bomba y de que a veces te lo dije a tío que hubo otro compañero mío que habló contigo con respecto a eso mismo y se quedó igual ella tiene pruebas de lo que ella está hablando y vea no es que pruebas que eso es muy fácil se coge la tarjetita ande paso esta tarjeta en hay bomba exactamente pero que si usted no reclama en otro día es más grande entiendo yo pongo el cliente vea yo pongo el cliente yo sinceramente por eso dije yo no he hecho más aquí lamentable el caso porque es que no es la primera vez te dije la hermana mía tiene 8 meses que no pasaba otro cliente eso es lo que a mí me molesta que él no admite que él no admite que comitió el error hay que tener cuenta con eso y a mí me da la gana eso es lo que tiene que mentir eso es lo que salen aquí del parque del parque por el agusto yo cuando voy ahí yo le digo hay cliente venga pues lo que dice Iberipón si no tiene venga pues lo que dice porque la cosa mal es esto es una sala allá mira ahí tu va a quedar desacreditado por 228 pues porque la confianza se tiene vámonos Viviana yo te dije que tú no ibas a recibir nada aquí como que no ibas a recibir nada usted está como bruto porque como que no vas a recibir nada no está bien ya excúseme el que estaba equivocado soy yo excúseme pero que usted está bruto porque usted no puede decir eso a ella porque ella es la doña tú vas a pasar de la madre porque tú no admites los errores eso está mal eso está mal eso está mal yo no tapo la cosa mal hecha tampoco yo no por eso le dije a ella que viniera ella misma yo sinceramente ya yo estoy jato de venir esta bomba y de que hay si te lo dije a ti o más que hubo otro compañero mío que habló contigo con respecto a eso mismo y se quedó igual habló porque si no ella tiene pruebas de lo que ella está hablando y vea no es que pruebas que eso es muy fácil usted coge la tarjetita ande pasó esta tarjeta en Jaibonga no es que lo que te oye tú sabes exactamente pero que si usted no reclama en otro día es más grande entiende yo pongo el cliente vea yo pongo el cliente venga vea yo sinceramente por eso dije yo no he hecho más aquí lamentable el caso porque es que no es la primera vez te dije la hermana mía tiene ocho meses que no pasaba otro cliente eso es lo que a mí me molesta que él no admite que él no admite que él no admite que se cometió el error hay que tener cuenta con eso que a mí me da la gana eso es 228 228 pues el que sale en el tubo es padre es padre es padre es padre es padre por el abuso yo cuando voy ahí que le pongo a él yo le digo al cliente venga por ahí lo que dice Iberipón si no tiene venga por ahí lo que dice si no tiene venga por ahí lo que dice porque la cosa es malista esto es una caballada mira ahí tú vas a quedar desacreditado por 228 por 228 porque la confianza es el tío vámonos Viviana yo te dije a ti que tú no ibas a recibir náquí como que no ibas a recibir náquí como que no ibas a recibir náquí usted está como bruto porque como que no va a recibir náquí no está bien ya exúseme exúseme es que estaba equivocado soy yo exúseme pero usted está bruto porque usted no puede decir eso a ella porque ella la doña ha pulado qué es lo que dice por eso al cliente sigue no no Gracias por ver el video.